El programa de música de la extensión Zipaquirá recibió la visita de los consejeros designados por el Consejo Nacional de Acreditación para la apreciación de condiciones iniciales en miras a la acreditación de alta calidad. Hoy recibimos la visita de los consejeros del CNA, se hizo la presentación del programa de música y estamos cumpliendo con la agenda en la cual hay conversatorios con los estudiantes, con los docentes, los egresados y los empleadores. Tenemos las expectativas muy altas frente a esta visita de condiciones iniciales. Hemos tenido un diálogo con los consejeros del CNA bastante provechoso, en donde se les han mostrado todas las fortalezas con las que contamos en nuestro programa de música y esperamos que esta visita tenga un feliz término y que podamos tener el aval del Centro Nacional de Acreditación para iniciar nuestro proceso de acreditación del programa de música. Se ha realizado toda una agenda de verificación de las diferentes condiciones. El programa de música presentó todos sus avances en términos de gestión estudiantil, asuntos curriculares, procesos investigativos, procesos de interacción social y todo lo que tiene que ver con el desarrollo del programa durante los últimos cinco años preparándose para la acreditación. Hemos tenido también la acogida de profesores, estudiantes, graduados y empleadores que han asistido para que se reúnan con los consejeros y den sus apreciaciones acerca de la gestión del programa, de los impactos que tiene en el medio social y académico y de sus fortalezas con miras a la acreditación. Para la UCU Cundinamarca Generación Siglo XXI esta es una gran oportunidad que nos permite seguir presentando cada uno de nuestros programas al proceso de acreditación y reafirmar cuáles son los ejes estratégicos de los cuales nosotros venimos desarrollando el proceso de acreditación. Esperamos que las recomendaciones y las observaciones que se vayan a dar al final de la visita las podamos incorporar al proceso de autoavaluación y al plan de mejoramiento para que en el menor tiempo el programa ya pueda desarrollar toda su fase final hacia la acreditación y podamos tener la visita ya finalmente de pares académicos para la acreditación del programa. Gracias.